Incluso quiero que vean aquí las burbujas que comienzan a salir, eso es por parte del... Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a otro nuevo video más. El día de hoy les voy a pasar un tip que creanme que funciona perfectamente sobre la limpieza. Puede ser desde una bomba, una tapa, un émbolo, el instrumento completo. Esto ya va a depender en lo que es el instrumento completo sobre el espacio, pero todo se puede. Créanme que es muy eficiente. Para limpiar en este caso lo vamos a hacer con unas bombas. No importa, el instrumento no importa. Un ejemplo, estas son unas bombas de trompeta. Esta es una de tromón, esta es una de trompeta. Lo que vamos a hacer es una limpieza tanto por dentro como por fuera. Incluso ayuda para cuando ya trae un poquito de manchas, de suciedad, de desgaste, por fuera y por dentro. Pues ayuda a eliminarlas y ayuda a darle un poquito más de brillo. Incluso en los instrumentos que son plateados funciona aún más. En este caso lo haremos con este, es un instrumento, es de laca original. Les voy a explicar. Lo que utilizaremos son cosas bien sencillas. Como un recipiente, un pedazo de papel aluminio, agua prácticamente hirviendo. La dejamos a que hirva, nos esperamos unos 30 segundos, un minuto y ya la vamos a poder vaciar. Vamos a utilizar sal y un poco de carbonato. Pero bueno, sin más, paso a explicarles cómo lo vamos a realizar. Espero que les guste el video. Pues bien, lo primero que haremos en el recipiente, vamos a poner un pedazo de papel aluminio. Aquí, si se fijan, pues ya fue usado. Esto es lo de menos, pero puede ser nuevo, no importa. Como ustedes gusten o tengan. Lo vamos a poner aquí dentro. Vamos a agregar el agua que tengo aquí. La cantidad es que alcance a cubrir las piezas que vas a trabajar, ¿vale? Esa es la cantidad la que vamos a hacer. Ahora aquí vamos a agregarle una media cucharadita de sal. Y vamos a agregarle una cucharada de bicarbonato de sodio. Lo vamos a mezclar un poco, igual por lo mismo de que el agua está caliente, rápido se disuelve. Vamos a dejar las piezas por dentro. Esto lo vamos a dejar actuar por algunos 10 minutos aproximadamente para que haga todo el trabajo lo que es esta combinación del agua con el bicarbonato y la sal, ¿sale? Nos vamos a esperar ese tiempo y ahorita seguimos. Incluso quiero que vean aquí las burbujas que comienzan a salir. Eso es por parte del bicarbonato ya combinado con la sal y obvio con el agua en esta parte. Y eso es lo que comienza a ser el trabajo por dentro y por fuera, la limpieza. Esperemos el tiempo y ahorita regresamos con el video. Bien, una vez pasado el tiempo, lo que vamos a hacer, pues vamos a retirar las piezas. Las vamos a limpiar por fuera. Por dentro prácticamente ya quedó la limpieza. Aquí, pues si se fijan, es una pieza que su laca pues está muy bien. Lo que tiene aquí pues está picado. Pero cuando están muy sucios, como aquí sí le alcanzó a dar otro brillo. No sé si alcanzan a notar que sí gría un poquito más. Cuando están manchados, ya por el tiempo, que están sucios, en la plata que ya se hace un poquito negro, un poquito verde. Créanme que ayuda perfectamente esto. Ayuda muy, muy bien. Incluso aquí, o sea, si le comienza uno a tallar, incluso hasta le va borrando aquí lo negro. Que esto, pues es muy normal. Esto en realidad no afecta nada. Esto también es muy bueno hacerlo con boquillas. También las boquillas las limpia muy bien. Cualquier cosa del instrumento musical, los émbolos, también les ayuda mucho, mucho a quitarles todo el sarro que se acumula. Incluso, bueno, un ejemplo, en una trompeta, puedes buscar alguna tina, algo más grande, donde la pones completa. Claro, sacas todas las piezas, pero pones también la trompeta y le haces este trabajo. Créeme que te le va a dar una limpieza por completo y te va a ayudar bastante. Te la va a limpiar, te la va a, te le va a quitar toda la sucedad, todos los residuos de comida, todo lo que traiga pegado por dentro. Y pues, lo importante aquí es que es algo económico, prácticamente no gastarías prácticamente nada. Probablemente a simple vista no lo alcancen a notar, pero créanme que toda esta parte de adentro de las bombas, como sabemos, siempre se comienzan a poner un poquito verde, negro, azulito. Por lo mismo de la suciedad, ahorita créanme que todo esto está ya muy limpio, si así traía muy sucio. Por fuera, pues ni se diga, o sea, manchitas que traía aquí de suciedad, en esta en especial que estaba más manchadita de negro, pues no sé si alcancen a notar, pero ya quedó muy brillosa, como les mostraba ahorita. Inténtenlo, intentenlo hacer con cualquiera, que sea el instrumento, la pintura, principalmente en la plata, he notado yo mejores resultados. Espero que les guste el video, si es así, no olvides dejarnos un comentario, y pues bueno, si te interesa, te invito a que te suscribas a este canal. Nos vemos en el siguiente. Chau.